¡Hola Invocadores! La versión 9.13 tiene tanto contenido OP que no sé ni por dónde empezar. El hype está a tope con el nuevo modo de juego Teamfight Tactics, pero por otro lado, la grieta tiene un nuevo campeón, Kiyana. En la parte de jugabilidad les adelanto que seguramente estaremos viendo más a Odir y a Ilawi. Y si son Main, Py y Kozona, atentos, porque se vienen algunos cambios importantes. Por si fuera poco, llega una nueva entrega de la línea Arcadia con su respectiva edición prestigiosa y tenemos contenido de eSports para que sigan todo lo que acontece en la Liga Movistar Latinoamérica. No perdamos más tiempo que esta versión ya está en su punto. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Atención, carrileros centrales. Si los magos sombríos son lo suyo, este primer par de mejores los van a hacer la vida más fácil y sus cadeas serán más jugosos. Desde que se liberó de sus cadenas, Ailas ha estado bajo la mira de los gurús del balance, pero al parecer se les pasó un poco la mano con los nerfs de la versión pasada. Para que este mata reyes pueda consumar su venganza, en esta versión se aumenta su daño de ataque y el daño de su W. Además de sus buffs ofensivos, se mejoró su tasa de crecimiento de vida para que sea mejor en el juego tardío. La limpieza de súbitos de Syndra se quedaba corta respecto a otros carrileros centrales. Así que se aumentó su tasa de crecimiento de mana para mantener a raya a estos pequeños héroes anónimos. De los hechizos a los cañonazos, ahora saltamos a una de las Jordals más explosivas, Tristana. Que brilla en el juego tardío, pero su mecha parece apagarse en el juego medio, pues debe esperar armar sus objetos y subir de nivel antes de convertirse en una verdadera amenaza. Para aliviar la espera, aumentamos su tasa de crecimiento de daño de ataque y el daño de su W. Y como extra para que no la sorprendan sin munición en su cañón, también incrementamos su mana. Por último, llega un cambio bastante novedoso para un junglero con la típica crisis de identidad animaloide. Uno de los retos de Eudir es la dificultad para decidir cuál habilidad subir cuando llega a nivel 15, ya que es poco recomendable apostar por igual a la forma de Tigre y de Fénix. Con este cambio a su pasiva, ahora podrá asignar 6 puntos en cualquiera de sus habilidades a partir del nivel 16 para potenciar al espíritu bestial que más le convenga. Los primeros nerfs van para un dúo del carril inferior que está arrasando en el competitivo. Sibir es uno de los triadores más dominantes gracias a su incomparable fase de líneas y limpieza de súbitos. Por si esto fuera poco, a la hora de las peleas en equipo durante el juego tardío, igual te borra antes de que puedas gritar ¡RETIRADA! Cuando un campeón tiene lo mejor de dos mundos, Rito sabe que es hora de tirar las riendas. Ahora, esta guerrera shurimana tiene una menor tasa de crecimiento de daño de ataque y regeneración de maná, que balanceará su capacidad de hostigamiento. Para nivelar su control de oleadas, ahora cuesta más usar su W. Por otra parte, Zona se ha vuelto pieza clave para los equipos del competitivo que descubrieron el secreto de la vida eterna. Gracias a su utilidad, emparejarla con campeones como Tariq, Otam Kench le garantizaba un carril inferior con escalado, sustento y sin opciones de contrajuego. Esto no es música para los oídos de los mainzona, pero ahora el aura de su Q tiene una menor tasa de poder de habilidad y su B otorga menos velocidad de movimiento. Sejuani regresa al estrado y el veredicto es un anime. Es una de las jungleras más dominantes del meta actual gracias a su daño, resistencias y control de masas. Claramente lo tiene todo, hasta el amor de un malhumorado jabalí. En esta versión se reduce su tasa de crecimiento de vida y el daño que realiza con su W. Comenzamos la sección de ajustes con dos campeones de aguas turbias. Y la Wii ha brillado por su ausencia tanto en competitivo como en los rankings de lo alto por buenas razones. Es menos útil para hacer avance dividido que campeones como Fiora o Camille. Y en peleas de equipo ha perdido efectividad frente a enemigos que pueden kitearla. Basta escapar de sus tentáculos para hacer de la Wii una presa fácil. Los primeros ajustes son precisamente para su pasiva. A partir de ahora los tentáculos ya no se quedan inactivos y se abandona su área. Pero estos desaparecen más rápido cuando la Wii sale de su alcance. Por otra parte, dejar un rastro pulposo delataba su posición. Así que disminuye el alcance en el que el enemigo puede verlos en la niebla. De manera que no pueden predecir su ubicación tan fácilmente cuando decide merodear. Además, se corrige un error que a veces permitía ver los tentáculos en cualquier parte del mapa. Visión global o OP. Para mejorar el avance dividido, se agregó un nuevo daño mínimo para su W. Que ahora puede aplicarse a las torretas. Si te descuidas, te roba un inhibidor o dos mientras tu equipo asegura el varón. También hay cambios para su W. El espíritu tiene una duración menor y en caso de convertir al rival en recipiente, ahora permanecerán en ese estado por menos tiempo. Para contrarrestar este nerf, la duración del espíritu ya no se reduce cada vez que Hilaue recibe daño de su objetivo. Y los tentáculos atacarán al enemigo en intervalos más cortos. Por último, su R puede hacer aparecer una mayor cantidad de tentáculos. La pesadilla del gran Kraken a su máximo esplendor. Wow, con tanto cambio hasta parece Rework. Pero con esos ajustes, los amantes de Hilaue seguro le van a dar una segunda oportunidad. El terror anda suelto por los muelles de Aguasturias y el destripador ya no conoce límites. Pyke ha escapado del carril inferior y ahora presume sus capacidades roba kills por todo el mapa. Así que se ajustó su conjunto de habilidades para que se sienta más equilibrado. Ahora su Q solo hace daño al primer rival que golpea, pero puede usarla más seguido gracias a su imprimiento menor. Su W otorga más velocidad de movimiento, mientras que su E ya no daña a los súbditos. Hay objetos tan olvidados en alguna volvosa repisa de la tienda que ni siquiera el tendero recordaba que existían. Presagio de Randwin y Vara de las Edades son buenos ejemplos de los que han caído en el olvido por sentirse tan débiles en el meta actual. Para recuperar su utilidad, ahora ambos costarán menos oro. En el caso de la Vara de las Edades, esto la convertirá en una opción más atractiva para los magos en etapas tempranas. Y así podrán escalar más rápido. Si bien algunos objetos están retacados en algún oscuro rincón, otros están en el aparador principal. El saqueador de esencias era uno de esos artículos populares que hasta el escurridizo quería probar. Para recuperar su nicho y asegurar que solo lo compren quienes más se beneficien de sus efectos, se aumentó su costo y cambiaron sus componentes. Ahora requiere el espadón en lugar de la picacha para armarlo. Naturaleza elemental y magia ancestral se combinan para regalarnos a la más reciente protagonista del LOL, Hyanna. La emperatriz de los elementos hace su debut con un kit de habilidades revolucionario que literalmente usará cada elemento del terreno para burlar a sus enemigos. Que sea una novedad de la grieta no significa que sea una campeona para novatos. La flexibilidad de su diseño permite aprovechar el ingenio, buen posicionamiento y dominio mecánico para ejecutar poderosos combos cuando sus enemigos menos lo esperan. Según la zona del mapa en la que te encuentres, la maleza, los ríos y los muros serán las fuerzas elementales con las que magnificarás el poder de su arma con un solo clic de la W. Los efectos múltiples te permitirán maximizar su daño y conseguir mejores intercambios en la etapa de líneas con sus ataques básicos gracias al efecto del daño adicional de su pasiva y la posibilidad de restablecer su enfriamiento cuando cambias de elemento. Al ser una asesina cuenta con una movilidad increíble que le permite saltar de objetivo en objetivo durante las peleas de equipo. Intentarán correr, pero nadie podrá escapar de su filo mortal. Lo más importante es que prestes atención al elemento que utilizarás, ya que su definitiva y su ko funcionan distinto dependiendo del elemento cargado. Por ejemplo, su ko con el elemento de muro es buena para rematar objetivos con poca vida, pero si está cargada con maleza será más útil para perseguir rivales que quieren escabullirse. Objetos como Tiamat y Espada Fantasma de Yumu son ideales en el juego temprano, ya que permiten despejar rápidamente la oleada de súbitos y moverte por el mapa buscando sorprender al rival. Los asesinos suelen ser letales pero poco resistentes, así que terminar el armado con objetos como hoja crepuscular de Drácter y ángel guardián te darán daño suficiente para arrasar en las peleas en equipo sin morir en un abrir y cerrar de ojos. Esta guerrera mística llegó para cambiar las reglas y retar al meta con mecánicas nunca antes vistas. Que ya no esperes más y prueba ahora Kiana. Riot Games tiene un nuevo modo de juego llamado Teamfight Tactics y trajimos al tío Fider para que nos explique más sobre ello. ¿Qué tal invocadores? Para los que no saben, Teamfight Tactics es un nuevo modo de juego donde reúnen a 8 diferentes jugadores en un tablero donde vas obteniendo ítems, campeones, oro y vas armando estrategias, sinergias, todo con el fin de obtener la victoria. A mí me gustaría saber en todo lo que llevas jugando qué es lo que más te ha gustado. Pues mira, yo soy muy fan del LOD, llevo mucho tiempo jugando, pero muchas veces dependes mucho del equipo y a veces es un poco difícil cargarlos. En TFT es mucho más fácil porque dependes de ti mismo y tus estrategias y tus sinergias, todo depende de ti. A mí me encantó, he estado jugando en el PvE y me tiene traumado, no puedo ni dormir. Yo también, he estado jugando muchísimo en stream, subiendo gameplays, la verdad me ha encantado. Y siento que tiene mucho potencial para crecer y llegar a ser un nuevo modo de juego muy bueno. Rito quiere construir TFT en conjunto con la comunidad. El lanzamiento inicial es una versión beta, así que con su ayuda y comentarios irán mejorando todos los detalles hasta que sea el modo de juego que todos queremos. Si todavía no lo pruebas, entra a Teamfight Tactics hoy mismo y quédame el mejor. Muchísimas gracias Tío Fider por acompañarnos, chequen sus redes sociales en la descripción del video. Siempre soy yo, el Tío Fider. Hasta la próxima. Últimamente el equipo de aspectos de Rito nos ha consentido con entregas espectaculares y esta versión no es la excepción. La grieta se llena de colores neón y gráficos de 8 bits con el regreso de la línea Arcadia. Si hablamos de pasar un buen rato, Kaisa tiene la diversión integrada. Chequen cómo la parte trasera de su coraza son unos controles de videojuego y en su regreso a base después de aventarse un fugadón, esta cazadora del vacío celebra con tremendo baile. Con este aspecto, su Q desata una lluvia de estrellas pixeleadas, su E deja muy claro el aumento de velocidad con esa flecha de carreras en los pies y cuando usamos nuestro ulti, nos convertimos en un meteoro neón que atraviesa la grieta para llegar a nuestra cita mortal. Y todos los juegos que tienen héroes geniales también tienen villanos terribles. Y esta vez es uno bastante conocido, tan odiado como amado, aunque un poquito más odiado. Yasuo, su jefe y sus poros molvados están listos para seguir haciéndonos las partidas difíciles. No se dejen engañar por la suave melodía de esa flauta. El muro de viento, ahora hecho de pixeles morados y azules, sigue tan impenetrable como siempre y si no medimos nuestra distancia, Yasuo llegará hasta donde estemos usando su E, transformándolo en un mortífero reflejo neón. Su ataque definitivo ahora se ve como este tornado de energía de 8 bits que si logra elevarnos, seguramente esos cuadros serán lo último que veremos. ¡Qué gran temática le tocó a Kiyana para el aspecto de su lanzamiento! La estética retrofuturista de Arcadia le queda perfecto a esta emperatriz y sin duda no es difícil imaginarla como jefe de algún nivel imposible de pasar. Miren los increíbles destellos neón que rodean su arma. Todo depende del elemento que usemos, pero lo seguro es que los tres se ven genial. La misma lógica aplica con los efectos de su ulti, con la cual podrás dejar a tu enemigo más frío que el hielo, derribado por una ola de fuerza morada o derretido por un incendio de pixeles que invaden las paredes. Cuando vi el diseño de este aspecto, caí justo como Kiyana cuando la matan, fulminada por tanta belleza épica. Un golpe de nostalgia nos llega con la carnada que Caitlyn deja en sus trampas. Si no sabes de dónde son esas cerecitas, te urge una dosis de videojuegos clásicos. Y hablando de clásicos, cuando usemos la Q de Caitlyn, veremos a un invasor del espacio ir directamente a nuestro enemigo y en el momento que usemos As bajo la mira, el efecto de sonido mientras preparamos el tiro perfecto hará saber a nuestro enemigo que su racha está a punto de acabar. Caitlyn de Arcadia no se aburre nunca, ni siquiera cuando regresa a base, ya que puede entretenerse disparándolo unos cuantos timos. ¡Qué envidia! El evento Arcadia Ultra Combo premia tu habilidad, así que espero que tengan listas esas jugadas de pro player coreano porque la recompensa es altísima. Caitlyn de Arcadia, edición prestigiosa. ¿Tengo que decir más? Para empezar, el diseño de su vestuario es distinto, como podemos apreciar en su gorra. Eso sí, con la clásica combinación oro y blanco. Como buen aspecto prestigioso, sus detalles revelan exclusividad, como el diamante que deja en sus trampas. Sus habilidades son un derroche de brillos y luces doradas que harán de cada kill un lujo. Y la colección no podría estar completa sin su respectivo sentinela y los gestos animados que están disponibles a través de la tienda del evento. Ya me vi en la grieta culminando la jugada con el gesto animado de KO. Espera, enojo y asuo. Bueno, también salieron los cromas KO para Miss Fortune, Riven y Zona porque este evento no olvida a nadie. ¿Y qué? ¿Quieren más? Pues aquí les va más. Tu tienda y sus descuentitos personalizados llegan este 28 de junio, así que a contar los días para aumentar la colección. Como la vez pasada, me voy a esperar al siguiente parche para abrir la mía aquí en Actualizando, así que yo tendré que aguantar una semana más que ustedes. La Liga Movistar Reco con dos equipos imparables, Isurus Gaming y Gillette Infinity Esports. Ambos se vieron la cara este fin de semana por primera vez en el duelo por la posición más alta de la tabla. En lugar de decirte el resultado y echarte a perder la emoción, mira la partida en nuestros canales oficiales. Te garantizo adrenalina. El ex junglero de SKT y compañero de Faker, Blossom, está jugando actualmente en nuestra región junto a ex tenisport y es un gran momento para aprovechar a este talento con un nuevo Tácticas de la Grieta. No te pierdas el nuevo episodio donde estaremos repasando una ruta de jungla para acelerar tus juegos y dominar a tus oponentes junto a él. Los mortales solo podemos imaginar los sacrificios necesarios para volverse jugador profesional de esports, pero otra cosa es escucharlo de la boca de los protagonistas. Te recomendamos revisar la serie en partida, donde el carrilero central mexicano Leza y el junglero peruano Odi nos cuentan con detalle su camino en el máximo circuito competitivo de la región. Invocadores, ha llegado el final de este Actualizando y espero lo hayan pasado bien. Disfruten Arcade Ultra Combo y ojalá sus jugadas épicas los lleven a ganar todo lo que está en juego. Regálense estos aspectos de Arcadia para estar en hondita con el evento y vuélvanse locos descubriendo todo lo que es capaz de hacer Kiyana. Esos sí logran despegarse de Team Pack Tactics, por supuesto. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!